Música Bailando por las calles me encuentro Sufriendo por un amor que no me mereció Todavía me pregunto qué me pasó Todavía me pregunto qué me sucedió Y no me explico por qué por ti Habiendo tanta gente por ahí De ti no vine a enamorar Y no me explico, no me explico, no Quisiera ser un mexica para todo olvidar No volverme a enamorar No volverme a enamorar No he podido olvidar todos esos momentos Que vivimos tú y yo Todavía me pregunto qué me pasó Todavía me pregunto qué me sucedió Y no me explico por qué por ti Habiendo tanta gente por ahí De ti no vine a enamorar Y no me explico, no No me explico, no Quisiera ser un mexica para todo olvidar Y no me explico, no Quisiera ser un mexica para todo olvidar No volverme a enamorar No volverme a enamorar No me explico, no Quisiera ser un mexica para todo olvidar No volverme a enamorar